ahora vamos a analizar algo que yo creo que va tocando porque este vídeo era cortito que es el famoso vídeo de rubén gisbert que yo creo que es muy interesante imagino rubén gisbert mientras estaba grabando le han pillado es tremendo le han pillado ensuciándose de barro a propósito para salir en el vídeo vale entonces voy a ponerlo ya lo habría visto todo pero no puedo vivir sin ponerlo ahí está el momento en el que se lo vamos a poner por si no lo habéis visto dice que he luchado por la verdad mira como mira hacia arriba es que es increíble tiene una jeta y les valenciano para darle más dramatismo si en plan bueno tal o sea es que es que es increíble y luego claro cuando la han pillado él ha subido un vídeo como explicando lo que ha pasado que es que es mejor aún todavía es todavía mejor paña mía de difamación de las rodillas sobre la campaña mía de difamación de las rodillas en el barro en la conexión con Iker Jiménez ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos si lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba si lo hice por eso lo hice por eso porque porque la primera conexión fue grabada cuando me meto dentro de el garaje con barro hasta las rodillas la conexión esa es grabada y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas y se supone que vengo de un garaje para que no se note que no estamos en directo hice eso me equivoqué lo siento no esperaba que estuvieran tan encima mío grabándome, vigilándome y orquestando esto creo que es una invalidad lo que estoy haciendo aquí yo sé quién soy soy una persona leal, soy una persona recta no he robado a nadie en mi vida y estoy aquí dando el callo desde el primer puto día nada más maravilloso pero es que esto no es todo o sea, aparte de las explicaciones tan malas que si buscas en el twitter te pasan varios vídeos ese, que eso es simplemente una respuesta buenísima y eso, este es vale como veis este dura dos minutos bueno, no me pasa nada, tenemos tiempo no, no, sí, sí, que creo que es otro rollo, no es como el primero o sea, el tío fue borrando vídeos hasta que uno le gustó no, es que el primero se echó todo el mundo encima porque es que encima las explicaciones que vio habéis seguido la huida hacia delante que se metió en este vídeo Tere Barcía lo hizo para rezar, hombre que es muy católico sí, eso lo dijo Anuj porque bueno, que era chiquita y se veía mirando al cielo ay, Anuj queridos amigos, acabo de terminar una reunión aquí en Valencia de las personas y asociaciones que estamos trayendo de manera ingente la ayuda humanitaria para las personas afectadas por esta catástrofe no solamente trayendo descargando, clasificando y distribuyendo y ayudando a los municipios que están colapsados para que estos elementos botas, guantes, gel, mascarillas lleguen, medicinas lleguen a las personas que los necesitan ni me han visto el teléfono ahora y acabo de verla que he liado en Twitter y en algunos medios con el vídeo de un curioso de, ah mira, está aquí la tele donde yo me arrodillo mirad, es todo mentira tal se ha viralizado por parte de quienes quieren que se viralice obviamente yo sabía que esto algo por un lado o por otro algo de esto iba a pasar ¿por qué? porque estamos haciendo mucho daño en los que estamos aquí no con tomas ni con nada sino en directos en stories lo estáis viendo todos directamente la magnitud de lo que está aquí pasando y eso hace mucho daño y está haciendo mucho daño a la clase política ayer Pedro Sánchez salió de Paiporta con el coche apedreado es que es por eso pero enseguida lo vais a entender yo no soy reportero yo no me dedico ni al mundo de la comunicación en televisión ni a los directos ni a las retransmisiones ni nada de esto yo tengo mi canal de YouTube soy divulgador y soy activista me dedico a la acción política a hacer ¿vale? ayer la conexión que teníamos la primera en el garaje hicimos una primera conexión en directo o intentando que fueran directo y bajamos al garaje pero no había cobertura toda la zona está sin cobertura no llegaba la imagen entonces salimos fuera y preguntamos por eso estoy yo diciendo en el vídeo no, si el directo son 4 horas yo creo que nos da tiempo y tal si lo que hemos hecho vale o grabamos para emitir en falso directo que fue finalmente lo que hicimos volver a grabar otra toma pero si yo en ese momento lo que había hecho valía y me tenía que ir estaba ya esperando ahí desde hace un buen rato y lo que estaba lloviendo me había limpiado un poco el barro del garaje porque yo ya había entrado en el garaje eso no te lo crees ni tú si os fijáis y ampliáis veréis que estoy manchado exactamente en el mismo punto donde yo luego hago así con las rodillas ¿por qué? ¿por qué hago eso? porque si luego me tengo que ir donde los vecinos y no tengo barro porque en la lluvia me lo han limpiado es que eso no te lo crees ni tú es que no te lo crees ni tú o sea, primero dices una cosa que se te ha limpiado y te tienes que volver a ensuciar y ahora es cosa del record porque es de otro día es muy loco muy loco es que es loquísimo es que es loquísimo o sea, entonces claro es que da igual o sea bueno, por lo menos en el otro vídeo te disculpas pero es que da igual es que es una cagada igual es que ¿qué me has dado? o sea, te estás preocupado del record en un momento así o sea, ahí tú sí, sí estás preocupatísimo por el record el chico no fue por el dramatismo ni por darle más drama fue por el record el record ¿qué record? ¿habéis visto ese vídeo? record, que record record, que record record, que record el resto de la gente no, vamos a ponerlo es que es muy bueno lo voy a buscar voy a poneros el vídeo de Iker Jiménez mientras vale y busco lo del record lo de Iker Jiménez y quiero que todo el mundo por favor lo difunda estoy realmente preocupado porque Rubén Gisbert que ha hecho un trabajo incobiable lleva cinco días transportando medicinas que lo saben allí perfectamente yo no sé si es cuestión de la situación del nerviosismo de lo que sea no lo entiendo él os lo va a decir o lo hará ¿viene? tenéis mi palabra de que yo por supuesto jamás en la vida que me conoce he obligado a nadie a mancharse a dramatizar no entiendo muy bien lo que ha pasado en una conexión que no se viene cualera un vídeo que lógicamente se ha hecho viral de un reportero que ha contado cosas increíbles que ha mostrado la realidad que estaba pasando que es de allí y que no es no es del equipo pero es un colaborador de allí y que desde el principio ha hecho un buen trabajo y hay un vídeo que es la rodilla sí, sí, sí buen chico buen chico pero a tomar por culo donde se agacha en un momento las rodillas que tampoco entiendo el sentido sinceramente yo acabo de poner el estupefacto para qué no lo entiendo si ya vas mancha de barro y está barrado por todas partes no lo comprendo de verdad estoy francamente disgustado en un momento que era de euforia en un momento que era euforia de ayudar en un momento donde sabemos el impacto de lo de ayer y de verdad no alcanzo a entender por qué cuando mi equipo siempre sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones precisamente porque no hay guión nosotros no sabíamos esto nosotros no le dijimos absolutamente nada él lo dirá por supuesto faltaría más ni a él ni al cámara ni a nadie y es que hay quien jiménez te juntas con basura y al final pues te manchas es muy triste en una situación como la que es y la que estamos viviendo cuando estamos dejándonos la vida cuando llevamos prácticamente cuatro días sin dormir esta gilipollez pues manche y me genera hasta mal cuerpo me genera hasta mal cuerpo yo he hablado con él y no lo puedo entender todavía no lo he visto y no lo puedo entender pero luego tomaré la medida absolutamente recalcitrante de decir oye yo no no puedo contar contigo tío a mí me has fallado y has fallado y esto no es quitarse el barro ni mucho menos es que yo me he quedado de piedra cuando me lo mandan no quítate el barro que va es que va de bien que necesidad un poco a coña porque lo de que no manche su reputación y quitarse el barro está como muy bien escogido como dicen por aquí por el chat de queidón tal cual hay en plena drama con todo esto de exagerar un poco más no lo entiendo chicos él era su comunicado porque es su obligación porque es lo que ha hecho y nosotros seguiremos ayudando a toda esa gente llevamos placas solares llevamos todo para la gente y queremos ir a los pueblos más afectados en una chorrada como esta de un poquito más de barro menos de barro es que demás va completamente cabe decir que a Rubén Gisbert se le ha tirado encima a todo el mundo incluso perfiles ultras tipo Infoblogger David Santos etc se le ha tirado encima esto sí que es una cosa interesante que es la única lanza a favor un poco de Rubén Gisbert que es como posible que lo guiase todo internet ¿vale? y porque es que es verdad Rubén Gisbert está un poco fuera de todo ese ámbito más fachatuber en el aspecto en que no era un fachatuber auténtico no era una persona como muy cercana a sus posiciones a las posiciones de la extrema derecha pero que en algunos casos rompía y es difícil considerar lo que está en ese grupo es como entonces ese desalineamiento y esos enfrentamientos claro ahora le han venido muy mal porque es que se ha hecho encima literalmente todo internet aparte de que lo que ha hecho está feísimo es que realmente tenía muy pocos aliados tenía hasta gente y esta gente lo ha vendido es que han tardado cinco segundos en quitárselo de encima tal cual ¿eh? es que ahora al diante pasado las respuestas dos tweets de Pedro Baños que son largos de cojones pero que vamos a leer viendo como se lo quita elegantemente el coronel Baños militares de honor que todos los nazis están en honor y le pega una puñada muy fuerte que ahora vamos a ver terminamos de ver esto en contra de mi ética profesional y en contra de que nosotros contamos siempre lo que vemos entonces chicos a puta mierda vais a contar siempre lo que veis pero si te dedicas a hablar de fantasmas ¿pero qué me estás contando tío? exacto es decir esto está manchando la reputación y el rigor del programa de los fantasmas y las psicofonías y que padre de Dios pedir disculpas como director del programa que soy asumo cualquier cosa en este proceso tan histórico y tan increíble no se puede empañar nunca mejor dicho embarrar con esta con esta cosa y estoy francamente disgustado porque no había visto el vídeo hasta ahora y estoy francamente disgustado además se va a utilizar como campaña para intentar manchar todo un proceso de gente ayudando vamos 100 trailers repitados 100 camiones gente de toda España y jamás ni haré algo así ni ordenaré que se haga así y ni siquiera en todo este tiempo podría imaginarme algo así porque yo qué vergüenza tío cómo se quita la mierda de encima voy a poner este vídeo de 30 segundos cuando hablaba sobre fantasmas era todo con prueba y con veracidad bueno esto es lo del racón esto es un programa de muchachada Nui desde 200 años desde 200 años y a mí este vídeo me hace mucha gracia cada vez que lo veo muy bueno esto es un fragmento de un programa por lo del raccord que bueno por quitarnos un poquito la tensión de encima maravilloso nene ten cuidado no te hagas daño que ese niño no es normal highlight oye diría tu hijo que no se salta el eje mi hijo no se salta el eje pero es que no ves que está mirando mal que está mirando para el otro lado y tenía que mirar para acá se está saltando el eje y tú el raccord raccord que raccord el raccord que raccord el raccord que raccord 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 me encanta la última el último momento en el que aparece otra persona el raccord de verdad como me gustaba este programa tío los putos manchegos, ¿eh? ¿Cómo se nos han quedado en la mente a todos? Los hijos de puta En fin En aquella época donde los programas de televisión impactaban y se quedaban, ¿eh? Sí, sí, sí Hay dos cinturines de contenido cada minuto Tal cual A ver, me has pasado cosas, ¿no? Sí, te he pasado Antes de ir a lo más triste vamos a poner primero los tuits de Pedro Baños porque esto es vendida histórica, ¿eh? Esto dice que somos viejos Lo vi en directo Uf, ostras, pues sí, ¿eh? Yo es que en verdad lo veía lo veía poquillo, la verdad Yo no lo veía, ¿eh? Yo de hecho en aquella época como que digo, uy, esto Pero yo también, a lo mejor pequeño Este es Pedro Baños ¿Sabéis quién es, no? El coronel Pedro Baños Geoestratega de la hostia que entre análisis y análisis critica la agenda 2030 y lo woke así como quien no quiere la hostia a ver qué dice en el tuit Este mensaje me produce un gran dolor pero me voy a la obligación de ponerlo Ante las múltiples presiones incluso amenazas que he recibido como consecuencia de este tuit expongo No voy a borrarlo Era un tuit un poco hablando de Rubén Gisbert y tal ¿Vale? Pero da igual Que luego lo edito, ¿no? Vale, no voy a borrarlo Nunca he borrado ningún tuit salvo excepcionalmente motivado por Lasus Kalimi Mucho menos lo haría bajo coerción A Rubén Gisbert lo he ayudado todo lo que he podido desde hace tiempo porque había creído en él y en su proyecto para la necesaria mejora de la política nacional ¡Ojo, eh! ¡Ojo! El Pedro Baños El canal de YouTube Madre mía Hemos compartido aventuras y desventuras y he contado con su apoyo en momentos críticos el cual le agradezco He intentado proporcionar consejos y advertencias fruto de mi experiencia Pero de los últimos acontecimientos me temo que ha llegado el momento de separar nuestros caminos para no perjudicarle ni a él ni a su proyecto Ni a mí Ni a mí Si hay personas que nos seguían a ambos y ahora se encuentran con la disututiva de a quien seguir me permito sacarlas de la duda A Rubén Él es joven y tiene toda la vida por delante es pura energía y con una capacidad de liderazgo Está muy bien preparado y es un bonífico comunicado Lo tiene todo para triunfar y servía a la sociedad Se merece todo el apoyo Rubén también necesita de vuestra ayuda para mejorar y posicionarse en el siempre proceroso y despiadado ámbito de la política Le queda por aprender para recorrer con éxito el camino que le ha llevado a la vida Lamentablemente ya no estaría a su lado Le envía a Rubén Mejora y deseos Esto es como cuando te despiden y te dicen En verdad has hecho un buen trabajo te queríamos un montón pero es que mira no puede ser Somos como una familia Una familia Tendremos una carta de recomendación O sea es que le está diciendo que son súper amigos que le ayudan un montón pero que ya nunca va a salir con él porque es que no puede ser Pero que vosotros sí Que vosotros sigáis con él De verdad no tiene ningún sentido este comunicado O sea se nota que le deja porque le hace falta para seguir en su carrera Vale Y este es el tuit Este es el tuit que ha dicho antes Estamos todos perplejos y destrozados no lo podemos entender Arruina el esfuerzo que estamos haciendo para ayudar a los valencianos Iker jamás lo hubiera permitido con el mayor dolor seguiremos adelante Vale Este es el primer tuit que puso y luego puso el anterior Sí Y ahora por el otro que te he puesto que es otro diferente O sea la puñalada la gente El de El de El de El de Madrid El de Madrid El de Regreso a Madrid Amalola Esto es una madrina aquí te ha dicho que manchas Es que es eso O sea ha dicho por su bien y por su proyecto y por el mío Me lo he añadido porque le damos Regreso a Madrid con sabor agridulce Había despejado la agenda para toda la semana cancelando actividades importantes Chagépete por una carta de despedida Pensé que mi sitio era en Valencia ayudando a las personas necesitadas todavía son muchas bajo la iniciativa de Ángel Gaitán Está haciendo una labor extraordinariamente meritoria titánica me atrevería decir Eiger Jiménez su influencia es tal que con suelo mencionar su nombre se abren todas las puertas Me siento satisfecho de la ayuda mucho menor de la que me hubiera gustado y de la que tantas personas precisan que he podido proporcionar en estos dos días He conocido a multitud de personas extraordinarias que en silencio hacen una gran labor de voluntariado También he podido compartir momentos con la siempre sacrificada y entregada guardia civil así como de otros muchos cuerpos y instituciones que me sería largo detallar Tampoco hay muchas más En lo negativo he perdido la relación con un amigo por causas que me son ajenas al encontrarme en un fuego cruzado provocado por un hecho inapropiado Ahora según parece mi presencia ya no es necesaria nos echarán en falta Quedan muchísimas personas mucho más capacitadas para seguir proporcionando la debida ayuda Solo pido que no se olvide a las personas afectadas de uno u otro modo Cuando ya no acude a la prensa o surjan otras noticias que lo empañen no podemos permitir que caigan en el olvido Los valencianos necesitan ayuda ahora y a largo plazo Desde mi humilde posición seguir haciendo todo lo posible para que su situación siga viva Esté donde esté Quedo a disposición de los valencianos a los que miren mejores deseos Hasta luego Hasta luego He dicho vete a Madrid Que estorbas Hasta luego Hasta luego Madre de Dios Los amigos Los de honor Los del honor aquí y tal no sé qué Y en la primera Como esta gente Es decir La gente de las apariencias Es que no tiene más Pues vamos a poner Te he mandado dos vídeos Uno Donde sale la consejera esta Que si lo podemos volver a ver Vale Ah vale Si Y otro con una persona que sale llorando Vamos a ver primero el de Núria Montes Si me acuerdo Ahora Lo que vamos a ver Porque han quedado pendientes Han quedado el tintero Un par de Ha quedado el tintero Que soy modernita Han quedado pendientes Un par de vídeos Sobre Núria Montes Que es la La consejera Que tenemos aquí En Valencia de Turismo Que no tiene alma La chupó un de dentro O algo Porque parece que es Muy fría De la manera Que hay perfiles Muy psicopáticos En política Esto es lo primero Cuando dijo Lo de los muertos Que también fue muy famoso Aquí no se va a permitir No se va a entregar cuerpos A familias No se va a permitir El acceso de familiares A la zona Donde tenemos custodiados A todos los fallecidos Así que tienen que esperar De forma obligatoria La llamada del juzgado Y la entrega De la documentación Pertinente Y las familias En el mejor lugar Donde pueden esperar Las noticias De sus familiares Es en sus domicilios Me parece increíble Que Santiago Abascal En el vídeo Esté diciendo Que es Pedro Sánchez El que ha dicho Declaraciones similares Y luego que esta tía Diga esto Y nadie le diga ningún Es que me parece increíble A ver Se la ha echado Todo el mundo encima Pero claro No a gente Claro Pero yo me refiero A la extrema derecha Evidentemente Es que Es eso Es el típico perfil ¿Vale? Aparte de que Yo me podría Crear que sea Persona franciscópata ¿Vale? Por cómo está actuando El tema de Aunque a lo mejor No lo es Pero el tema De el típico perfil De político autoritario Que ha nacido En la cuna del PP Y se cree Que el resto Está para sentirle Que ese perfil Está así Es increíble Pero Ha de decir Bueno La mujer esta A lo mejor Tiene un mal día A lo mejor Está acostumbrada Vamos a ver Un vídeo O sea Que ese personaje Parece que no era tan fingido Sino que a lo mejor Lo fingido Era ponerse ahí Estar gritando Y el león Y no sé qué Bueno Vamos a ver este vídeo Este vídeo es un poco Descorazonador No sé si lo habéis visto ya Núria Montes Era la consellera de turismo Somos funcionarios De la Generalitat Treinta y pico años Trabajando los dos Para altos cargos Y yo en particular Trabajo directamente Con Núria Montes La consellera De innovación Industria Comercio Y turismo Y hoy Hoy me ha llamado Por teléfono Hoy Para decirme Cómo estaba mi familia Que lo sentía mucho Y que me daba Su pésame Ahora Tras una semana Cuando trabajamos En la misma planta Y lo sabía Y no es nunca Se ha adignado A llamarme Y me duele tanto Me duele tanto Porque ayer Inciniré a mi hija Y a mi marido Porque me lo han tenido Que organizar todo Desde fuera Yo aquí no tenía Cobertura Ni luz Ni tele Y sí El ayuntamiento De Benetuser Gracias a ellos Me pudieron llevar Hasta el hospital Pese Donde allí Un cuñado Pudo recogerme Y llevarme Hasta Riva Roja Del Turio Al Tanatorio Pero luego Tuve que venir andando Y me duele tanto Cuando me ha dicho Mujer Habérmelo dicho Te hubiera podido Enviar un coche oficial Eso es lo que están acostumbrados Y a eso es lo que utilizan El dinero No somos gente violenta Todo el mundo nos conoce Y Cómo no va a estar El pueblo de la Generalitat Cómo no va a estar La comunidad valenciana Enfadada Cuando lo único Que saben decir ahora Lo único que he visto Es tirarse las culpas Unos a otros Pero qué clase De personas inhumanas son Que empiezan a hablar De colores o banderas Aquí no hay colores Ni hay banderas Aquí tenían que haber salido Los primeros a la calle Le he pedido a Nuria Que si tiene dignidad Que Que dejen sus puestos De trabajo Que renuncien Que pidan perdón Que dimitan Porque el puesto Les ha venido grande Valencianos Que no nos confundan Que no nos dividan En colores Han sido unos ineptos Y no han estado A la altura Pues esta He visto pocos vídeos Que reflejen Tanto Como Como estamos aquí Que sin palabras O sea Es Es demoledor Pero hay que verlo O sea Esto es Esto es La 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 realidad De lo que hemos tenido Estos días Esto es la realidad Y por eso El cabreo Que hemos estado mostrando Estas semanas Aunque hayamos podido Hacer contenido distendido Y hacer alguna broma Y hacer alguna historia Porque bueno Va en nuestro carácter Y creo que también Tenemos derecho a ello Eso no quita Que la realidad Sea la que es Y que lo que defendamos Sea lo que defendemos Sí, sí, sí Repítelo por favor Pues te digo Que Que eso Con esta gente O sea Que cada muerto Que hablamos de 200 personas Son 200 historias desgarradoras Estas canales Encima van con los bulos De Hay Hay mil muertos Y nos lo está ocultando O sea Cada muerto Es una historia de estas O varias Que le has destruido la vida Le has destrozado Y aquí no Es que lo están ocultando Es que Es decir Y por historias como Asetónica Hacer justicia Vale Exactamente La cuestión es eso Que 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 la extrema derecha O sea Ya duele Que se utilice Un discurso político Basado en mentiras Y en conspiraciones Para Para joder Para Para objetivos Particulares Por intereses Etcétera Ya jode Pero que encima Se haga sobre Sobre muertes Sobre desapariciones Y sobre pérdidas De este calibre Es más terrible Todavía Más terrible Todavía Yo estuve a punto De perder A las dos personas De mi familia No veía nada Y tengo mucha gente En la misma situación Y es lo que comentamos Y es lo que comentamos Muchos por aquí Todos tenemos Alguien cercano Alguien conocido Que ha sufrido Algún tipo de drama Algún tipo de pérdida Porque estamos hablando De un territorio Muy extenso De muchos municipios Y de lugares de trabajo Entonces Poca broma Y por eso estamos metiendo Tanta caña Con el contenido Desmontando Analizando Y haciendo contenido Sobre esto Porque es que Cada Toda acción Que hagamos En este sentido Es poca Es poca Y hay que seguir Dando el callo Y hay que seguir Informando Y hay que seguir Ayudando Y hay que seguir Haciendo todo lo posible Porque se haga justicia Que esta gente Como mínimo se pide Pero debería ser juzgada Por su Por su gestión Y por eso Este sábado Vamos a salir A manifestarnos Contra este tío Y No hay metro todavía Si hay autobuses Si hay aposto Y demás Pero no hay metro Pero Nos buscaremos La vida para ir Como sea Nos buscaremos La vida para ir Os lo garantizo Y Con esto Es una putada Que tengamos que cerrar Así La La sección Pero bueno Es que la realidad Es la que es La realidad es la que es Y Es a lo que tenemos Que hacer frente Siempre hemos dicho Que La extrema derecha No es algo Bonito Es algo que Lo puede destruir todo Esta gente Su manera de actuar Sus intereses Lo pueden destruir todo Y Por eso estamos aquí Básicamente Así que Nada Con eso terminamos El Desmontando Espero que os haya gustado El programa A los que habéis llegado De pandemia Que hayáis disfrutado Que os haya servido Por lo menos Lo que hemos Lo que hemos estado comentando En la última En la última sección Si queréis ver El programa entero Lo subiremos a Youtube Nos estamos dando bastante caña Con los vídeos Porque como también Hicimos un directo extra La semana pasada Y hemos hecho Algunas conexiones en directo En hasta el coño de Que es el programa De Marina Lobo Pues estamos subiendo Mucho contenido ahora Pero bueno Ahí estaremos Mañana también subiremos A ser posible Nuestra campaña Con el tema de la dana Queremos organizar también Una pequeña recogida De donaciones Para poder ayudar También articularemos Una campaña Contra Los Grupos Que están intentando Hacer Campañas solideas Con iniciativas solidarias De carácter extremista Neofascistas Neonazis Fundamentalistas En general Y gente que bueno Que está aprovechando La circunstancia Para rimar En las cuatro sardinas Así que nada Por aquí comentáis Muy buenas gracias Y enhorabuena Por el programa del candil En el que había aparecido Jesucristo En una catacumba Bueno El programa del candil Que lo conseguimos Realizar a duras penas Estaba así Porque llevaba horas Sin luz Ni agua Ni internet Y lo hice Porque mira Porque No sé Ni cómo salió aquello Pero bueno Ahí está Porque a mí me pilló Bueno Ya lo he comentado Más de una vez Pero para los que no lo sepáis A mí la riada me pilló Estando en el sur de Valencia Con lo cual Tuve la suerte De que no me Afectó físicamente A mí Pero me quedé atrapado En un municipio Y pude regresar a casa El viernes o el sábado Apagado Así que Así están las cosas O sea Muchas gracias Veo que nos estáis dando Muchos ánimos Por el chat Muchísimas gracias Os recuerdo que Aparte de las campañas Que hagamos Pues que podéis colaborar Con nosotros De muchas maneras Haciendo socios y socias Eso por supuesto Ya sabéis que es interesante Pero Vamos a hacer una recolecta ¿Vale? Recolecta de dinero Para comprar Comida Para comprar agua Para comprar el material Que se necesite Para la gente de Valencia Ya que nosotros somos de Valencia ¿Vale? Podemos comprar cosas cerca Y llevarlas a las zonas afectadas No creo que estamos muy cerca De las zonas afectadas Entonces vamos a hacer una colecta Que posiblemente salga Mañana o pasado Al descubierto Esa asociación Entonces no tenemos problema Ni ganamos nada Ni podemos desgrabarnos Ni nada Pero No tenemos problema A la hora de Recolectar y donar Entonces Eso Los salgaremos Por siguiente Mañana en nuestras redes O pasado mañana Y a ver si conseguimos Pues bueno Comprar un poco De comida De agua De lo que sea necesario Y entregarlo a los afectados Y Demostra que estamos ahí ¿Lo están tirando todo? ¿Increí toda la ropa? ¿Está de marca? No, pero ropa no La ropa Ya han dicho todos los ayuntamientos Que no les hace Ni puta falta La ropa Pero Pero cosas como comida Agua Etcétera Pues nada gente Hasta aquí el programa de hoy Nos vemos La semana que viene No sabemos todavía De qué vamos a seguir hablando Hemos sido un poco esclavos De la actualidad De estas semanas A ver Lo más seguro es que la semana que viene Tratemos el tema del cambio climático Nos gustaría tratarlo Porque es muy importante Es decir Hay dos narrativas Que tienen que estar muy claras ¿Vale? Pues son las dos realidades Que hemos vivido Una Que Mazón es el culpable De esto Porque tiene el mando único Y no se va a escapar Ni se va a ir de rositas Y dos Que el cambio climático Es el causante De fondo De todo esto que ha ocurrido ¿Vale? Es decir Aquí no están Están yendo con fuegos de artificios Que si el rey Que si Sánchez Que si Mazón no sé qué Que si tal Y el cambio climático Es decir El desastre que la ciencia Ya nos anunciaba Es lo que está ocurriendo ¿Vale? Y entonces Hay que dejarlo claro Es que no nos No nos mareen Con otras narrativas Que vienen a caer con la realidad Porque la realidad es esto Pues nada gente Nos vemos como siempre La semana que viene A las 8 Y a la gente de pandemia Que venís después Podéis poner la pestaña Del descubierto de fondo En silencio Y de puta madre Tarea genial Venga Nos vemos hasta la semana que viene Gente a descansar Venga Buenas noches Descansar Hasta luego Chau Chau